Hay en nunca jamás un escondite singular Yo-ho, 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 yo-ho Y Garfield Capitán junto con Smith vigilará Yo-ho, 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 yo-ho Tripulación de alegres bucaneros Real y fiel, piratas de verdad Ven con Jake y con sus compañeros Dos piratas de nunca jamás Jake, oh-ho, Izzy, ahoy Robby, oh-ho, Scotty, ahoy Yo-ho, yo-ho, yo-ho Hay aventuras a bordo Ven con Jake y los piratas de nunca jamás Ya voy Jake y los piratas de nunca jamás Seremos un equipo, tripulación audaz Yo-ho, ya voy Ahoy, amigos ¿Quieren unirse a mi tripulación pirata? Excelente Para iniciar la aventura de hoy Todos digan la contraseña pirata Yo-ho, yo-ho Yo-ho, yo Una vez más Yo-ho Yo-ho